Bueno amigos amigas falta poco para el lanzamiento del juego, de seguros muchos están con ansias, y muchos no están de acuerdo con este proyecto, bueno para ser un juego basado en genocidio y estar estrictamente considerado como juego para adulto, adultos carajos si ya lo oyeron bien claro. Y bueno leí muchos comentarios por la red, que esto puede ser malo, tan malo que puede afectar personalmente a la persona que lo juegue, bueno para serles sincero es una estupidez, por jugarlo nadie se volverá un asesino o saldrá con su bate como loco a matar gente. Cada quien sabe diferenciar lo bueno lo malo, y eso no quiere decir que esto afectara a una persona madura. Ahora si eres de esas personas compulsivas y no eres mayor de edad es mejor pasar por esto xd xd xd, así que no lo comparen con GTA, o cosas parecidas ya que es un juego más violento, con una temática muy fuerte. Así amigos, de seguro yo lo jugaré. Porque es algo nuevo en videojuegos. Aquí les dejo el trailer ya tiene su tiempo pero de seguros con tanta polémica muchos se han olvidado del juego xd xd. Hasta pronto y no olviden no abuses de los videojuegos, come sano. Y levantate de tu asiento te lo agradecerá tu trasero xd xd xd. Corrección de último minuto, aquí les dejo el nuevo trailer o si xd xd. Y además de todo, bienes de unos aompresosatin. Nothing can stop my hatred. You cannot kill what breeds within you. Nothing can stop me. A fearless, remorseless genocide machine. Cold and deliberate. They will send many to fight me. y todos sus esfuerzos son muy pathetic todos estos pobres malditos sacrificando sus vidas en el nombre de los derechos para proteger los inocentes y los enrique yo llamo los shields humanos o y y el 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 MOTHERFUCKERS